¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La venda ya cayó y solo quedó la alegría La venda ya cayó y empezarán nuevos días La venda ya cayó, animando fantasías La venda ya cayó y serás como querías Lo que eres, lo que eres, lo que eres Lo que eres, lo que eres Lo que eres, lo que eres, lo que eres, lo que eres